¡Hola amigos! ¿Cómo están? Me llamo Fiamma y bienvenidos a Fiamma Vlogs Es para hacer donas Y para hacer donetas Y todo eso Vamos a ver esto Primero vamos a ver esto ¡La tijera! ¡La tijera! ¡La tijera! ¡La tijera! ¡La tijera! ¡Ya! ¡Me voy a hacer el punto! 12 segundos después Vamos a ver Acá hay más plastilina ¡Ya hay más plastilina! ¡Ya! ¿Qué es esto? Hay más plastilina Acá hay una tijera Acá hay una tijera ¿Para hacer? 放er wings ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Aquí están las instrucciones Instrucciones de cosita Y este es para poner el gas y alco Y este es para poner el gas y alco Y este es para hacer panchitos, y este es para comer acá tu café, o esto lo voy a sacarlo. Este es para hacer mariedas. Y este es para... Un sombrerito de mariedas. ¿No es un sombrerito? A mi mamá y a mi compañera. Estos son los imágenes que puedes hacer. Y acá... Como de unicornio. Está bien. Y con esto vamos a hacer una plastilina con estos montes. Primero vamos a prestar con la plastilina verde agua. Igual tenemos todos acá. Hay una tijera. Hay una tijera. Y acá hay que abrirlo. No, no, no. Vamos, vamos. Ahora vamos a hacer un reto. Y que así haga una más bonita gana. Tres, dos, uno, ¡vamos! 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 ¡Adiós! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Un saludo! ¡Compo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! que hay un plaseado de... ¡Aquí te pico! ¡Hoy a él! ¡Esto parece más un patrón! Sí, es un patrón. ¡Quiero que te lo veas! ¡Quiero que te lo veas! ¡Quiero que te lo veas! ¡Mira! ¡Más bien! ¡Para ver! ¡Que te tiene que ir! ¡Ah! 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 Ahora que se ve algoone esto... Aca viene encima... ¡Ah! Mira de cocinar a la cámara... ¡Mira, de cocinar a la cámara! ¡Aco que esta lo tocando! ¡Mira de coca el carámaran! ¡Mira de cocinar a mi cámara! Mirad, ¡ah! Suena otra cosa es esto... ¡Ah! No! ¡He hecho alguna vez suena, ¡Si eras esta volada, puede suena en tasca! ¿Porque lo que es tatuñolson? Es porque ya lo corren. ¡M Sawit! ¡Mira cómo sale! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh my God! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!